Música Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencasos del viejo Rafael Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar, y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja, porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en Rafa el santo mío, todavía en las costumbres aquellas Y hoy veo en Rafa el santo mío, todavía en las costumbres aquellas Música Recuerdo la cartilla abecedario, el primer día que el pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado, porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia, el 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen El 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen Y ese fue el día que le escuché al padre Que Dios a todos no tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Pa' ahí en la noche a ver la caseta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarles Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y con toda la plata que he ganado Cuantos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Pa' pagarle a mi viejo la crianza Que me dio con esmero Pa' pagarle a mi viejo la crianza Que me dio con esmero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Por eso Rafa el Santo yo quiero Dejarte dicho en esta canción Que si te inspiras el zapatero Solo quiero que seas el mejor Porque de nada sirve el doctor Si es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Y el ejemplo tuyo yo soy Y el ejemplo tuyo yo soy Y el ejemplo tuyo yo soy